Al Centro de Día Pilar Gorgorzena acuden personas con discapacidad intelectual. Es un centro que debe su nombre a Pilar Gorgorzena, que fue una profesional que dirigió el centro e impulsó un cambio de mirada en las personas con discapacidad, centrándose en la capacidad de las personas e implementando el modelo de atención integral centrado en la persona. El centro consta de tres unidades convivenciales, donde hay 15 personas usuarias en cada unidad, aunque actualmente estamos en un momento de ampliación y se prevé a corto plazo que haya dos unidades convivenciales más, además de salas de trabajo. El modelo de atención integral centrado en la persona es una metodología de trabajo basada en la calidad de la atención de la persona, donde se pone en el centro a la persona sus deseos, sus preferencias, y esto hace que se potencien sus habilidades y se contribuya a una mejor calidad de vida. Una metodología que pone en el centro a la persona son los grupos de apoyo. El grupo de apoyo se trata de un grupo que acompaña a la persona en su área, formado por su familiar de referencia, su cuidador de referencia y diferentes profesionales que le conocen bien, y lo que hace es acompañar a la persona en su plan de atención. En estas reuniones, a lo largo del año, se habla de sus necesidades, sus preferencias, sus puntos fuertes, sus puntos de mejora, y se extrapolan tres sueños o tres deseos que la persona quiere. Esto se materializa en un árbol que tenemos en el jardín del centro, donde las personas cuelgan a través de una cinta su sueño y cuando este es realizado, la cortan. Esto es un hecho que a ellos les ayuda, les facilita a entender lo que se ha realizado. Y, por así decirlo, aumenta su sentimiento de autodeterminación, porque ellos ya se han elegido y les empodera. Las actividades y terapias que se desarrollan en el centro de día están englobadas en seis bloques. Actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, actividades ocupacionales y actividades del área física, así como actividades de comunicación e intervención psicológica, mediante el apoyo conductual positivo y desarrollo cognitivo. Mediante la intervención con estas actividades, lo que se busca es mantener la independencia de las personas, promover sus capacidades físicas para la realización de las actividades de la vida diaria, así como la inclusión social y la normalización. Es importante marcar estas actividades dentro de la AICP. Para ello, lo que tenemos que hacer es personalizar cada una de estas actividades, hacer que lo que cada día desarrollan en el centro sea significativo para cada una de las personas y tener en cuenta que no todas las personas son iguales. ¿Y cómo sabemos cuáles son las actividades significativas para ellas que dan sentido a su vida? ¿Y cómo conocemos sus gustos y preferencias personales y les ayudamos a cumplir sus sueños? Pues encontramos en los sistemas alternativos de comunicación una herramienta muy valiosa, ya que la mayoría de los usuarios que acuden al centro no posee el lenguaje verbal, aunque sin mucha intencionalidad comunicativa. Entonces, trabajamos principalmente con dos sistemas, que son los pictogramas, que son imágenes, son dibujos que representan una petición, una acción, un objeto, una actividad, y con la comunicación bimodal, en la que el mensaje se expresa en dos modalidades, a la vez gestual y verbal. En definitiva, con estas herramientas y con los apoyos necesarios, contribuimos a que estas personas desarrollen sus proyectos vitales y cumplan sus sueños. El cambio de modelo es un proceso continuo que se apoya en la formación en atención integral, centrada en la persona, que cada profesional recibe dentro del plan formativo anual. Cada cambio de etapa en las personas con discapacidad intelectual, a los familiares, nos supone un cambio también, un miedo, de qué va a ocurrir en la siguiente etapa. Con la salida de Iker de Educación para pasar al centro de día, la verdad es que teníamos ese miedo, que ha ido desapareciendo al ver las actividades que iba realizando en el centro. Con las reuniones que hacemos en común con el personal del centro, ponemos en relieve el proyecto de vida que tiene Iker y lo desarrollamos con las actividades de salidas con amigos, de vacaciones y de lo largo de lo que sea.